La gente poco a poco se fue compenetrando con la primaria, fue eligiendo participar, fue eligiendo informarse y hoy estamos viendo la concurrencia que estamos viendo en los colegios. Nos genera alegría, nos genera satisfacción saber que es una jornada en orden, una jornada en paz, una jornada con mucha participación, pero además con mucha alegría de la gente a la hora de ir a votar y además con la convicción de que hoy la gente elige para poder votar el 23 de octubre. Habitualmente lo que pasaba era que como la gente no podía participar del proceso de selección de los candidatos, otros definían por la gente y terminaba pasando que optaba muchas veces, no votaba, no elegía. Hoy la gente selecciona para elegir para votar el 23 de octubre. El municipio dispuso por decreto la obligatoriedad de que las líneas de colectivo transporten a la gente que concurra a votar simplemente contra presentación de documento de manera gratuita, a las autoridades de mesa además, una vez cerrado el comicio también, el transporte público de pasajeros 720, 721 y 723 es gratuito, así que que la gente que concurra a votar, que suba el colectivo, muestra el documento y hasta las 18 horas va a poder viajar de manera gratuita. Y las autoridades de mesa, cuando terminen la tarea del escrutinio, también pueden viajar de manera gratuita. El objetivo de esto es que, más allá de a quién vote, que la gente participe, que pueda votar, que tenga la posibilidad de utilizar el transporte público de pasajeros para poder concurrir a votar. Y bueno, es un esfuerzo al que tienen que hacer las empresas en pos del sistema de gobierno que tenemos, que es la democracia. Yo, a lo largo de estos meses o de estas semanas, al vecino de Tigre, sobre todas las cosas, le pedí que vote por quien vote, que venga a votar, que venga a participar, que venga a elegir. Nosotros, hace cuatro años que llevamos adelante una tarea, una tarea con mucha alegría, una tarea con mucho respeto por lo que significó también el trabajo del anterior intendente. Y bueno, ojalá que para adelante podamos seguir trabajando todos juntos, los vecinos de Tigre, para que a Tigre le vaya bien. La verdad es que mi día es, me voy ya a hacer un asadito, porque tengo a la familia a comer asado. Después una siestita, acompañar a mi mujer a votar, y ir a esperar los resultados a la tardecita. Armamos en el municipio un sistema con los fiscales generales de información por SMS, que nos va a permitir ir proyectando tendencia desde tempranito. Así que, nada, esperar los resultados, tranquilo, confiado, pero sobre todas las cosas, con la enorme alegría de saber que muchísimos vecinos se están acercando a votar, que mucha gente se está acercando a participar, y que tenemos que apostar a que el ciudadano elija, sobre todas las cosas. Gracias.